Si alguna vez has tenido algún problema de salud, seguramente conocerás la importancia de tener un médico a tu disposición. Y esto es algo que a los antiguos egipcios ya les preocupaba, ya que las enfermedades nos han afectado desde siempre. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la medicina en el Antiguo Egipto, así como los papiros más importantes. Así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya he prometido, voy a hablar sobre la medicina en el Antiguo Egipto. Y no solo te voy a explicar cómo era la medicina, también te voy a enseñar algunos de los remedios que utilizaban, que hemos encontrado principalmente en el papiro Evers, aunque hay otros papiros de los que voy a hablar, donde tenemos fórmulas farmacológicas, remedios médicos y también conjuros que acompañaban cuando los médicos iban poniendo todos estos remedios. Y como siempre, abajo en descripción, te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo, por si luego te apetece ampliar por tu cuenta, que sepas de dónde he sacado la información. Y sin más, vamos a empezar. Y en primer lugar, antes de hablar de los papiros, es importante hablar de quiénes eran los médicos, quiénes ejercían la medicina en el Antiguo Egipto. Los que se encargaban de tratar las enfermedades eran los médicos que eran sacerdotes de Sehmet. Sehmet era una diosa muy importante del Antiguo Egipto que estaba asociada con la enfermedad, con la guerra y con la menstruación. Y era la contraparte de la diosa Hathor, sobre la cual ya te hablé en otro vídeo que te dejo por ahí arriba. Estos sacerdotes aprendían sus conocimientos de medicina en la Casa de la Vida, que era un lugar de aprendizaje que existía en algunos templos. No obstante, la medicina no siempre estuvo asociada a los sacerdotes como tal, ya que a partir del segundo milenio empiezan a aparecer médicos de menor estatus, personas que, para ganarse un salario extra, como conocían algunos remedios, pues ejercían la medicina porque daban servicio o porque sabían preparar medicinas. Por tanto, a partir del segundo milenio vamos a tener unos médicos de alto estatus, personas que conocían la escritura, sabían leer y escribir, habían pasado por la escuela de escribas y se habían especializado como sacerdotes de Sehmet. Y por lo tanto, en lo que es la época, eran médicos cualificados, eran médicos que se habían formado, se habían preparado, como si hubiesen ido a la universidad, por así decirlo. Y luego, por otro lado, tenemos otros médicos de menor estatus, que eran personas que simplemente conocían algunos remedios y como conocían algunos remedios, pues si sabían hacer cualquier cosa, cualquier remedio de estos, pues podían practicar la medicina. Obviamente, no era lo mismo que te atendiese un médico sacerdote de Sehmet a un médico que en sus horas libres sabía cuatro truquillos y te podía ayudar. Un ejemplo de médico de alto estatus lo encontramos en Nespamedu. Nespamedu, para quien no lo conozca, fue un médico, entre otras muchas cosas, que vivió en época tolemaica, en el siglo III, y fue médico del rey. Es decir, que fue médico de uno de los ptolomeos, de uno de los reyes de esta dinastía tolemaica. Y si alguien está por Madrid, puede visitar a Nespamedu en el Museo Arqueológico Nacional, que es donde se encuentra su momia, su cuerpo momificado en la actualidad. Y una vez ya que hemos hablado sobre quiénes eran los médicos, es importante hablar sobre los papiros. Es decir, sobre los papiros mágico-médicos o sobre los papiros médicos que nos han llegado. Aquí voy a resaltar algunos de los más importantes. Y esto es relevante porque nos dan mucha información sobre cuáles eran los remedios farmacológicos y también los tratamientos médicos que los antiguos egipcios empleaban en su época. En estos papiros médicos encontramos tratamiento para muchísimas enfermedades, que van desde enfermedades traumatológicas, odontológicas, en fin, de todo tipo. Lo vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos el papiro Edwin Smith, que está datado en torno al 1600 a.C. En este papiro se tratan 62 enfermedades traumatológicas y casos de cirugía. De estos 62, solo se dejan sin tratamiento 14 casos, probablemente porque eran enfermedades crónicas o se desconocía su tratamiento. Los remedios iban desde tratar las infecciones con miel, parar hemorragias con carne cruda y también se detalla cómo realizar una sutura en heridas. Además, en el papiro se habla de un caso de cáncer, en concreto de cáncer de mama. Y se dice que había un tumor en la mama y que no había tratamiento para ello. El segundo papiro del que os quiero hablar es del papiro Evers, que está datado en torno al 1550 a.C. y es quizá uno de los papiros médicos más conocidos y que más información nos da. En este papiro se hacen 876 prescripciones y es el papiro médico más largo. En este papiro se tratan enfermedades oculares, ginecológicas, obstétricas, odontológicas, del corazón y también se recomiendan cirugías. También hay tratamientos mágicos para lo que creemos que es una depresión o problemas psicológicos. Además, tenemos el primer caso conocido de diabetes mellitus porque se habla de una persona que tenía un exceso de orina. En este papiro también hay casos de tumores, por tanto, de cáncer. En concreto, de tumores en la tiroides, faringe, piel, estómago, colon y útero. Para estos tumores había diferentes tratamientos, desde la extracción hasta el tratamiento con sales o pasta de arsénico. Por otro lado, tenemos el papiro Herst, que se encontró en una casa de adobe y probablemente era el manual de un médico de la zona. En este papiro hay remedios para diferentes enfermedades relacionadas con problemas estomacales, renales o urinarios, de sangre, dermatológicos, etc. Y por último, os quiero hablar del papiro Berlín. Este se encontró en Saqqara y en él se detalla el famoso test de embarazo que realizaban los antiguos egipcios, que consistía en orinar sobre trigo y cebada cada día, por lo que si el trigo y la cebada germinaban, entonces la mujer estaba embarazada. Además, si crecía la cebada, sería niño y si crecía el trigo, sería niña. Por lo tanto, no solo era un test de embarazo, sino también un test para conocer el sexo del bebé. Por otro lado, en cuanto a las enfermedades odontológicas, conocemos que trataban las caries, la dislocación de mandíbula, úlceras en la boca. Además, se atrevían a extraer dientes. Y no solo eso, sino que nos ha llegado una momia que tiene dos dientes unidos por un hilo de oro y que por tanto constituye una prueba arqueológica de los tratamientos odontológicos que hacían los antiguos egipcios. Y por último, me gustaría hablaros brevemente sobre el tema de la farmacología en el Antiguo Egipto, que es muy interesante. Y sobre ella hablaré un poquito más cuando os exponga algunos de los casos, algunas, bueno, de las traducciones de estos remedios, ¿no? Para que veáis un poco cuáles eran los tratamientos, porque además algunos son muy divertidos. La farmacología en el Antiguo Egipto dependía en gran medida de plantas y otros recursos naturales. Algunas de estas plantas tienen propiedades químicas que pueden ayudar al tratamiento de diferentes enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que utilizaban canabinoides por su capacidad sedante para tratar infecciones. También utilizaban mirra como resina para tratar la diarrea, aliviar los dolores de cabeza y de dientes. También podían usar minerales y metales, como por ejemplo era el natrón, que se utilizaba en una mezcla de miel y natrón para utilizarlo como método anticonceptivo. También encontramos el uso de grasa animal, heces, leche y orina de origen animal para el tratamiento de enfermedades. Y por último, os voy a exponer aquí algunos de los tratamientos que utilizaban para estas enfermedades. No voy a exponer todos, obviamente, porque más de mil prescripciones no acabaríamos nunca. Sería muy largo este vídeo. Y ya bastante me hacéis el chiste de lo de los cinco minutos como para añadir más leña al fuego. Así que si os apetece leer más sobre este tema, hay un artículo fantástico y maravilloso que está en acceso abierto online de Rodríguez Badiola, que es de donde yo voy a sacar algunos de los remedios que os voy a contar ahora y que os recomiendo que le echéis un vistazo porque además está en español. Pues por ejemplo, aquí tenemos un remedio para tratar el orzuelo. Y lo que hacían era mezclar una parte de galena, es decir, una cantidad de galena, una de malaquita, una de algarroba, una de aloe, una de asafétida y todo esto lo mezclaban con agua y lo aplicaban sobre los párpados. Para las afecciones de orina, por ejemplo, tenemos un remedio para devolver a la normalidad la orina y mezclaban una parte de mirto con mucílago y lo aplicaban sobre el extremo del pene. Luego hay otro que me hace mucha gracia, que es para refrescar el ano. Remedio para refrescar el ano. Aceites de moringa, una parte de aceite de moringa, una de algarroba, una de grasa o aceite y cinco de miel. Y todo esto lo mezclaban y lo echaban en el ano. O por ejemplo, también tenemos aquí otro tratamiento para la diarrea. Y para acabar esta parte maravillosa, me gustaría enseñaros algunos de los remedios que aparecen en el Papiro Evers para tratar la caída de pelo y, por lo tanto, combatir la calvicie. Porque esto era una preocupación que ellos ya tenían. Y los textos que os voy a mostrar ahora, así como las traducciones, son traducciones propias que yo he sacado del Papiro Evers, del original, y que de hecho se lo he dado a mis alumnos de egipcio. Porque para quien no lo sepa, yo soy profesora de egipcio en la Universidad de San Damaso, así que si te interesa aprender jeroglífico, que sepas que puedes aprender conmigo tanto presencialmente como online a través de esta universidad donde yo imparto estos conocimientos. Y en primer lugar, tenemos este pequeño texto que dice así Inicio del remedio para hacer fuerte el pelo. Golpear una cantidad de plantas ari sobre una de grasa. Poner sobre agua o líquido de fármaco y ungir ahí. Es decir, ungir sobre la cabeza. Luego tenemos otro remedio para hacer crecer el pelo en la caída de pelo. Y se mezclaba pelo de animal, probablemente puerco espín, que se cocía sobre grasa y se ungía sobre la cabeza durante cuatro días. Y por último, os traigo este que dice otro para tratar el pelo correctamente. Y lo que hacían era machacar un diente de burro sobre miel y ungir sobre la cabeza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho. Déjame abajo un comentario porque me ayuda muchísimo a crecer en YouTube, aunque solo sea un emoji. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!